materiales, pero está el susto, está el temor que en este momento tienen los transportistas, porque imagínese que usted esté trabajando tranquilo y de repente lo tiroteen así. Es una misión que tiene que asumir todo el pueblo hondureño y la Fuerza de Seguridad de Transporte Urbano aquí en nuestro país. Tenemos al comisionado Turcios precisamente sobre este tema que es muy importante, la seguridad, la Comisión de Transporte Urbano. Muy buenas tardes sobre este tema de seguridad en el transporte urbano. Adelante, le escuchamos. Gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Queremos informar a la población en general y a todos los televidentes del HCH que nosotros como autoridad del rubro del transporte queremos descartar categóricamente la información que estaba vinculando en relación a un atentado a una unidad de transporte en lo que es el sector del carrizal, específicamente bajo los puentes de esta colonia. Nosotros pues nos hicimos presentes, pudimos constatar de que realmente no había existido el tal hecho como se había publicado en los medios de comunicación, pero sí efectivamente queremos decirles que la unidad de lo que presentaba eran desperfectos mecánicos. El conductor se encontraba en el lugar reparando el vehículo o su unidad, pero en ese momento que él estaba transitando por el lugar lo que es un vehículo pesado conocido en el medio como rastra, que con el retrovisor quebró lo que es el vidrio de esta unidad. Efectivamente, pues eso fue lo que realmente ha sucedido. En cuanto a la seguridad que corresponde a nuestra unidad, a nuestra fuerza, déjeme decirles que estamos haciendo nosotros los patrullajes y la cobertura y las operaciones necesarias para poder garantizarle a la población, poderle garantizar a la población la seguridad que requiere al momento que haga uso del transporte. Y estamos realizando esfuerzos mancomunados con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con los mismos empresarios del transporte para poder mejorar las condiciones. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Turcios.